¿Qué sensaciones has tenido tras tu llegada? Muchas gracias por la bienvenida, la verdad que está siendo todo como un sueño, como siempre había imaginado y la verdad que estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar. ¿Ilusionado por pertenecer a ese nuevo proyecto de Movistar Inter? Sí, totalmente ilusionado, con unas ganas increíbles y contando los días ya para empezar a jugar. ¿Qué visión tienes del equipo, ahora más, que se ha proclamado campeón recientemente de la Liga? Es un equipo más grande de la Liga y de Europa y siempre ha peleado por todos los títulos y este año parecía que no iba a serlo por las circunstancias que se habían dado y han demostrado que son los actuales campeones y así ha sido. ¿Cuáles serían tus metas en esta nueva etapa como Interista? Intentar sumar, aportar mi granito de arena, sumar, sumar, ayudar al equipo e intentar conseguir todos los títulos que se puedan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!